A continuación viene con nosotros la doctora Irene Sanz Gallego del Hospital de La Paz. Como comentábamos antes al principio de la sesión, el Hospital Universitario de La Paz es una unidad de referencia para la parálisis espástica familiar y realmente están siguiendo pacientes con esta patología desde hace mucho tiempo con el doctor Arpa Gutiérrez y Irene nos va a presentar ahora las características de la unidad y recalcar un poco la utilidad de reforzar el concepto de unidades de experiencia en patologías de enfermedades raras como es este caso. Bueno, lo primero dar las gracias a la organización por contar conmigo, bueno con nosotros para poder hablaros de este tema. Se ha hablado al principio de esta mañana, de la mañana de esto, de la importancia de las unidades para la atención de pacientes y queríamos simplemente pues acercaros un poco qué es esto y contaros lo que hacemos nosotros en la unidad. Primero pues habrá que definirlo, ¿no? ¿Qué es una unidad de referencia de atención a pacientes? Bueno, pues el Sistema Nacional de Salud los define como son pues servicios o unidades que están dentro de un servicio que se dedican de una forma específica a hacer o bien unas técnicas o tecnologías, procedimientos o atender determinadas patologías o grupos de pacientes que cumplen una serie de requisitos y aparte pues están integrados dentro de otros, como he dicho, de otros servicios, de otros centros y bueno pues también nos dedicamos a atender a otro tipo de pacientes diferentes, ¿no? Bien, ¿cuáles son estas enfermedades las que se recogen precisamente en el ministerio que pueden ser atendidas en los centros de referencia? Pues por un lado van a ser, hay tres grupos, ¿no? Que son las que he puesto aquí en la diapositiva. Unas pues van a requerir, son patologías que requieren una serie de técnicas para su diagnóstico y de procedimientos preventivos muy específicos con mucho nivel de especialización por parte de los profesionales y que bueno, pues no es el caso. Otros pues enfermedades que van a requerir para su prevención, diagnóstico y tratamiento alta tecnología y también se tiene en consideración el grupo de enfermedades raras, puesto que para atenderlas de una forma adecuada se considera que es necesario agrupar muchos casos con la idea de luego poder realizar, aparte de una buena asistencia, pues dirigir investigación en este sentido. ¿Por qué son útiles las unidades de referencia? Pues bueno, la Unión Europea ya habla de ello, de cómo recomiendan que se deben atender estas enfermedades raras. Por un lado, pues dicen que efectivamente hay que identificar a los expertos, que sepan sobre ellas y crear redes de conexión entre ellos, los afectados, los familiares, ¿no? Un poco lo que estamos haciendo. También lo que recomiendan es que los tratamientos que se llaman huérfanos, que son aquellos que no se comercializan en los países porque se sabe que son útiles para este tipo de enfermedades, pero como no se consigue sacar dinero con ello porque no son rentables, nadie los comercializa y, bueno, pues claro, se recomienda que para estas enfermedades pues hay que intentar facilitar el acceso de estos tratamientos a los pacientes. Pues también dicen que eso, que simplifiquemos los circuitos asistenciales, pues para garantizar la atención y el seguimiento de los pacientes, potenciar prestaciones sociales, todas las técnicas de rehabilitación y, bueno, pues aumentar lo que es la formación, difundir el conocimiento sobre las mismas hacia profesionales, sanitarios, también hacia comunidades de enfermos y para el resto de la sociedad para que sean conocidas y, por supuesto, pues potenciar la investigación. Entonces, ¿por qué son útiles? Pues porque aquí se atienden pacientes por parte de equipos que tienen experiencia y conocimiento sobre sus enfermedades, se hacen estudios, diagnósticos, seguimiento o consejo genético de una forma protocolizada, se imparten tratamientos, tanto médicos como rehabilitadores, también de una forma organizada y protocolizada, llevamos a cabo dentro de nuestras posibilidades solicitudes de ayudas para poder ofrecer medicamentos huérfanos hacia las patologías de las cuales disponen y, pues bueno, vamos agrupando pacientes de cara a realizar proyectos de investigación, puesto que para poder desarrollar estudios de investigación sobre estas enfermedades, necesitamos tener cuanto mayor número de pacientes, mejor. Y, bueno, pues también llevamos a cabo tareas de difusión del conocimiento, hacemos cursos y vamos, pues, hacemos, damos charlas en asociaciones de enfermos, pero también en grupos de médicos, ¿no?, en congresos y en las facultades y dentro del propio servicio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros dentro de la unidad? Pues, por un lado, se atiende a los pacientes, llevamos a cabo nuestra actividad asistencial, al mismo tiempo, de forma paralela, llevamos a cabo un registro de pacientes dentro de nuestro propio hospital, luego hablaremos de otros registros, llevamos a cabo medidas de control de calidad internas para que esto funcione bien y se lleva a cabo, pues, actividad investigadora y actividad docente. La atención de los pacientes se lleva a cabo como siempre, como se hace siempre en medicina, ¿no? Por un lado, pues, cuando un paciente llega a nuestra unidad, elaboramos historia clínica, historia familiar, siempre muy importante, como ha dicho la doctora Sobrido en enfermedades de este tipo. Llevamos a cabo exploración física. Muchos pacientes ya van a venir con un amplio estudio de, pues, casi todos los pacientes vienen dirigidos desde otros neurólogos u otros especialistas médicos, pero, bueno, añadimos las técnicas diagnósticas que consideremos que pueden aportar algo más sobre el diagnóstico y para el seguimiento de los pacientes. Informamos sobre la enfermedad, intentamos dar toda la información posible que tengamos para que el paciente pueda entender su enfermedad y orientamos los estudios diagnósticos genéticos dentro de lo que cabe. Y cuando tenemos los resultados, ofrecemos información sobre los mismos y ofrecemos consejo genético. En los casos en los que haya que aplicar tratamientos, vamos a dirigir los mismos y luego, pues, haremos algunas visitas de seguimiento. Y, bueno, pues, siempre también es muy importante la elaboración de informes clínicos, puesto que van a ser una vía de información hacia otros profesionales, también para los propios enfermos, y de cara a la solicitud de ayudas, que suele ser algo bastante frecuente en nuestra práctica clínica. Nosotros llevamos atendidos en lo que llevamos de año, tenemos que registrar qué es lo que hacemos cada año. Hemos tenido un total de, hasta ahora, de 315 visitas en lo que es la consulta específica de actaxias y paraparesias espásticas. Digo, porque aquí se incluye todos los pacientes, ¿no?, de los cuales tan solo 40 visitas han sido de pacientes con paraparesias espásticas, en lo que llevamos de año. Por otro lado, pues, como he comentado antes, llevamos a cabo un registro de pacientes intrahospitalario. Automáticamente, a través del número de historia clínica, lo introducimos en nuestro registro del centro, que esto es del propio hospital, esto no es una base de datos mía ni del doctor Arpa, sino que pertenece al hospital, pertenece a la unidad. Y, bueno, pues vamos registrando cada paciente con el diagnóstico. Esto es un pantallazo que no es de ningún paciente, esto es una prueba, simplemente poniendo el número de historia, número cero, que no existe. Pero, bueno, veis los datos que se recogen. Se recogen los apellidos, nombre, fecha de nacimiento, algunos datos sobre genética, algunos datos sobre exploración. Luego recogemos lo que podemos sobre datos neurofisiológicos, oftalmológicos, de resonancia magnética. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para cuando en un momento determinado necesitemos localizar a nuestros pacientes, que tengan una enfermedad concreta para ofrecerles un estudio, una prueba, lo que sea, pues nos sirve para poder localizarlos y que cualquier otro médico que entre a formar parte de la unidad pueda hacerlo también y tener acceso a ellos. Y, bueno, pues tenemos registrados ahora mismo un total de 234 pacientes, solo son pacientes adultos. Aquí no están contemplados niños hasta ahora, vamos, lo que llevamos recogido. Y de pacientes con paraparesia espástica llevamos tan solo, en base de datos, tenemos 35 pacientes. Y luego, pues las medidas de control de calidad interno, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de la vía clínica vamos modificando lo que vaya surgiendo, porque siempre, esto es un trabajo plástico y, pues van surgiendo nuevas ideas, vamos cambiando los protocolos, tenemos una serie de modelos de consentimiento informado para las pruebas que sean más específicas para que los pacientes puedan entenderlas. Y, bueno, pues vamos también llevando a cabo mapas de procesos y documentos de información para el paciente que se van elaborando poco a poco. Todas estas cosas van, pues, modificándose a lo largo del tiempo y van, pues, surgiendo, ¿no?, poco a poco. Y en cuanto a los proyectos de investigación, vamos a… O sea, he puesto aquí en varias diapositivas todos los proyectos de investigación en los que hemos participado en la unidad en los últimos años. Aquí se contemplan proyectos desde el año 2005 hasta la actualidad. Solo voy a mencionaros los proyectos de investigación que tienen algo que ver con la paraparesia, porque por eso estamos aquí, porque, por desgracia, pues la mayor parte de los estudios se han centrado hasta ahora en ataxias, ¿no?, y quizá, pues, como hay mayor número de pacientes, es más fácil poder iniciar proyectos clínicos con estos pacientes. Mencionar, estos son todos los proyectos de financiación pública, pues, bueno, está el del que acaba de hablar la doctora Sobrido, que es en el que estuvimos participando hasta hace poco y que, bueno, continuaremos participando, dándoos la información cuando nos vaya llegando. Y tenemos en marcha un proyecto que lo hemos abreviado como el NeuroDEG Models, que es un proyecto que se va a poner en marcha ahora, ya está aprobado por el Comité de Ética, en el hospital en colaboración con la Universidad Autónoma. Es un proyecto en el que se van a participar investigadores básicos de la Universidad Autónoma, pero también neurólogos del hospital La Paz, que trabajamos en diferentes áreas de la neurología. Y la idea es conseguir muestras biológicas de pacientes con enfermedades degenerativas neurológicas con la idea de encontrar enmarcadores de enfermedad que nos vayan orientando hacia dónde podemos ir trabajando, investigando, para ver si conseguimos averiguar más sobre estas enfermedades. Van a participar pacientes con enfermedades de demencias tipo Alzheimer, enfermedad de Parkinson, y nosotros aportaremos nuestro granito de arena con las ataxias y las paraparecias. Y, por otro lado, está la actividad docente. Como he comentado antes, tanto el doctor Arpa como el doctor Pascual han hecho muchísimas presentaciones, yo también he participado en algunas, presentaciones sobre todo a nivel de realización de cursos para médicos, enfermería, presentaciones en congresos, en reuniones de enfermos, y, pues bueno, algunas de ellas, el doctor Pascual, la habéis visto en muchísimas ocasiones, pues ha hablado mucho siempre sobre espasticidad, ha hablado sobre la paraparecia espástica, y, bueno, pues también sobre genética en múltiples ocasiones. No os quiero tampoco comentar cada una de las cosas, de las presentaciones que se han ido haciendo, porque no considero que sea lo que debemos hacer aquí. Y luego, pues también se han hecho presentaciones dentro de nuestro propio hospital, pues dentro de las sesiones clínicas que tenemos, de vez en cuando las dedicamos también para que los médicos que están en formación, pues aprendan más sobre tanto las paraparecias como las ataxias, que tengan la oportunidad de aprovechar esto. Y, bueno, pues ¿cómo está estructurada la unidad? Otra pregunta que he planteado aquí. Pues, por un lado, bueno, está dentro del Hospital La Paz. Nosotros tenemos el Hospital Infantil y el Hospital de Adultos. Pues en el Hospital de Adultos, en ambos servicios de neurología y neuropediatría, pues es donde están los coordinadores, ¿no? Que son, pues el doctor Arpa, el doctor Pascual y también colaboramos yo, doctora Irnesanz y el doctor Rodríguez de Rivera. Y, pues trabajamos en colaboración. Todo esto a través de vías clínicas y de protocolos, pues está estructurado. Que colaboran con nosotros dentro del servicio de neurofisiología varios neurofisiólogos que se encargan de pruebas de electromiografía, sistema nervioso autónomo, potenciales evocados. Dentro del servicio de oftalmología está la doctora Susana Noval, que es neurooftalmóloga y colabora muy cercanamente a nosotros. Dentro del servicio de otorrino, de otorrino-laringología, los doctores Juan Ignacio de Diego y la doctora Prim son otoneurólogos y también colaboran con nosotros muy cercanamente. Y, bueno, pues después también hay radiólogos y médicos rehabilitadores que, bueno, pues la doctora Mercedes Martínez y Susana Moraleda que han hecho presentación, van a hacer o han hecho ya presentaciones aquí que tienen una amplia experiencia en paraparicía espástica. Pues luego también hay enfermeras, Inmaculada y Beatriz, que colaboran con nosotros y el personal administrativo que nos ayuda a hacer informes y a organizar consultas. Y, pues, ¿de qué instalaciones disponemos? Pues dentro de la planta de neurología nosotros disponemos de un despacho para hacer los proyectos de investigación y el hospital de día en el cual se realizan algunas pruebas diagnósticas concretas y tratamientos dependiendo de qué enfermedad se trate. Y luego, pues tenemos las consultas, las consultas externas, que es con lo que más funcionamos. Que ahora tenemos dos agendas abiertas, una recientemente, la clásica es la de los martes, y ahora, pues, nos ha abierto una segunda agenda para atender a pacientes con ataxias y paraparesias, con lo cual, pues, parece que también se va ampliando la asistencia. Y luego está en el hospital infantil el doctor Pascual, que tiene sus consultas de lunes a jueves, en las cuales, pues, atiende niños con múltiples diagnósticos, entre ellos estos. Y luego, pues, disponemos de diferentes recursos materiales para hacer pruebas de laboratorio diferentes. Y dentro del servicio de radiología, pues, bueno, ya es como en todos los hospitales de tercer nivel, pues, tomografía y pruebas de resonancia magnética. Dentro de neurofisiología, pues, están las pruebas neurofisiológicas habituales, como he dicho, electromiografía, potenciales evocados. Y también es muy interesante destacar que, pues, la doctora Teresa Ferrer trabaja en Sistema Nervioso Autónomo, es una pionera en España en este campo. Y, bueno, pues, también colabora mucho en diagnósticos con nosotros. ¿Y cómo organizamos la atención de los pacientes? Entonces, yo esto quería mencionarlo porque muchos pacientes quieren venir directamente hacia la unidad porque, bueno, pues, quieren ser atendidos en una unidad de referencia, lo cual me parece perfecto y creo que debe ser así. Pero, claro, lo hemos comentado incluso antes, no quieren perder el contacto con su neurólogo habitual, lo cual es perfectamente normal. De hecho, nosotros no intentamos eso. Lo que queremos es hacer como una colaboración entre los especialistas de área y nosotros, de tal manera que los pacientes sean vistos al menos una vez en nuestra unidad para que los casos queden registrados. Y luego ya haríamos seguimientos posteriores. Bueno, los pacientes preguntarán, ¿dónde están estas unidades? El ser unidad de referencia es algo que está acreditado por el Ministerio de Sanidad, pero también hay otros hospitales que trabajan muy bien con pacientes con estas patologías. Simplemente voy a mencionar las cuatro unidades de referencia que hay en España ahora mismo reconocidas. La nuestra es la del Hospital La Paz de Madrid. En Cantabria está el Hospital de Valdecilla, que tiene unidad de adultos e infantil. En Cataluña está en Barcelona, colaboran en el Hospital Clínico para ver adultos, y el Hospital San Joan de Déu para ver niños, donde atienden niños. Y en Valencia está el Hospital La Paz. Son las cuatro unidades reconocidas ahora mismo. Y quería mencionaros aquí al final, sobre otras redes de apoyo, comentaros dos proyectos que se están poniendo en marcha y que también se había comentado algo esta mañana. Vamos a ver. Por un lado, está dentro de la Sociedad Española de Neurología. En el año 2009 empezó a formarse y ha salido adelante. De hecho, este año vamos a hacer la segunda reunión, lo que se llama Comisión de Ataxias y Paraparecias Espásticas Degenerativas. Esta es la comisión gestora, estos son los gestores de la misma. ¿Y qué se pretende? Pues es un grupo de trabajo dentro de la Sociedad Española de Neurología que va a intentar, estamos intentando crear una red para asistir a pacientes con estos diagnósticos en conjunto, en comunicación entre todos nosotros. Intentamos las vías clínicas compartirlas y crearlas en conjunto. Llevar a cabo formación continuada, hacemos presentaciones, todo eso que os he comentado antes, hacer cursos de formación para otros neurólogos. Intentar crear una conexión con otros grupos de estudio, con la propia SEN y colaborar también con personal sanitario de otro tipo, con otros especialistas de medicina, promover proyectos de investigación en conjunto e intentar crear registros de pacientes. Y por último, ya es lo último que cuento, estamos intentando sacar adelante el registro español de pacientes que tengan ataxias y paraparesias espásticas degenerativas, promovido por el CAP, por la Sociedad Española de Neurología, y en colaboración también con el Instituto de Salud Carlos III, intentando hacer un registro que nos permita caracterizar bien todos los pacientes que hay a nivel de intentar llegar a toda España, de pacientes que tienen ataxias y paraparesias espásticas. De momento esto está en marcha y es posible que intentemos contactar con pacientes en un futuro próximo para esto. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias Irene por contarnos lo que es la unidad de referencia de la paz y sobre todo por haberse acenido al tiempo. Ya vamos un poquito mal, pero muy bien los tres ponentes de esta parte de la mañana. Si tenéis algún comentario, alguna... ¿Cómo no? Don Francisco, por favor. Al parecer existe un medicamento de Orsativerz que no está autorizado para la paraparesia, sino para la... Para la espacidad de la osteoporosis. Exactamente. Esa es la única indicación. ¿Qué posibilidad habría de que se hiciese un estudio... Si te digo, pues ya son... Un estudio para que se... Forzar un poco al laboratorio, que ya sabemos por qué los intereses, por qué no se hacen, ¿no? Por parte del laboratorio, para que, si hiciese, ya recurriríamos nosotros. Si esto da resultado al ministerio, para que se autorizasen para la paraparesia. No me encanta con pasivos. No sé si esto lo hemos comentado en otras ocasiones, pero vamos, es interesante. Es cierto que el tratamiento, o sea, el fármaco, la indicación que tiene es esfasticidad en la espirosis múltiple. No solo tanto para la espirosis múltiple, sino para el síntoma, para la esfasticidad. Por el síntoma y el proceso clínico. Es cierto que nosotros no lo planteamos y podría tener la misma utilidad en pacientes, en los cuales la esfasticidad es la clave, ¿no? Como es la paraparesia. Y, bueno, la verdad es que tuvimos la idea, surgió la idea de hacer un ensayo clínico, además, un buen ensayo clínico. Porque, claro, si los pacientes empiezan a tomar este fármaco por su cuenta, sin que esto se haya probado, de una forma reglada, como tiene que manda, como debe ser, vamos, con un ensayo clínico, pues lo que va a pasar es que al final no se va a demostrar nada y, bueno, pues no va a quedar en una parte de eso registrado y no va a ser bien. Sí, queríamos hacer el ensayo clínico, lo que pasa es que el laboratorio no va a, creemos que el laboratorio no va a querer participar. Pero si se conseguiría dinero para un proyecto de investigación pidiéndolo, pues a lo mejor podríamos hacer. que nos lleven dinero para comprar el fármaco y hacerlo nosotros, claro. Es una idea que está ahí en el aire y que seguiremos... A lo mejor si no lo lanzáramos, el laboratorio se implicaría para controlar. Es posible. Eso también pasa a veces. ¿Por qué? Si consellas que el ministro te dé la autorización para hacer el proyecto, que consiste ese dinero, algunas veces ellos terminan diciendo, bueno, voy a evitar... Vamos a hacerlo por las buenas que por las malas. Sí, pero bueno, ya... Es una idea que está ahí y seguimos planteándonos el pedido. La asociación está disponible. La asociación está disponible. La asociación está disponible. Gracias.